Yo sé que está enferma ahora, Mafalda Melani, que era muy amiga mía, que lamento mucho, pero la Chela Salamone, que también está enferma, quiero que todas ellas sepan que este camino lo hicimos juntas, todas caminábamos juntas, y las que no están, como Queca, como Otilia, como Inés Nadra, otra que era mi más íntima amiga, lo hicimos entre todas, ninguna caminaba sola, no íbamos a ninguna parte sola, cuando íbamos a ver al orzobispo también íbamos en conjunto, a pesar que lo íbamos a rentar. Entonces siento como que yo estoy recibiendo un premio, pero que es de todas, que todas las hijas y todas las viejitas que todavía estén sepan que este premio no lo recibo como en Inés Nadra, sino como una luchadora de Córdoba, de familiares, que hizo todo lo que pudo, tal vez algo más, y también por Santiago, mi compañero con el que hice la gran mayoría de este camino. Un hombre maravilloso, sin el que ustedes, aunque no lo crean, si yo no hubiera estado casada con él, yo hubiera sido una de las madres que se metió abajo de la cama y no vino más. A lo mejor hubiera venido algunas veces, pero Santiago no me lo permitió, yo se lo agradecí toda la vida, toda la vida en la que se logra decir que él hubiera sido tan firme y no me permitió tener ningún bajón. Muchas veces nos peleábamos por eso, pero eso también forma parte de un matrimonio, no digo perfecto, pero digo maravilloso. Todas esas mujeres y esos hombres que me acompañaron, que están acá hoy conmigo, los que no están y los que están enfermos también. A todos los siento acá al lado mío. Y todas las que no pudieron venir como Sara, que hubiera querido venir y que me dio 45 besos y me pidió perdón por no estar acá, que la compañera de mi hijo. No sé qué les voy a decir. Todo eso que salió en la televisión es todo cierto, por supuesto, estoy yo ahí diciéndole. Lo que yo no sabía es que lo iba a pasar delante de tanta gente, yo la voy a agarrar a mi sobrina y la voy a matar. Pero es cierto todo, es cierto que se peleó todo lo que se pudo, es cierto que nos falta un montón y es cierto que hay que tener un poquito de miedo, porque lo que pasó la semana pasada a mí me tiene muy preocupada. Esto no es simplemente un amotinamiento policial. Para mí es un ensayo a ver qué se puede hacer con un gobierno que no les gusta a muchos que están por encima de nosotros. Y es ese ensayo. En el momento que esto circule, nosotros somos los primeros que vamos a sentir el palo en la nuca, desgraciadamente, porque somos los que estamos a la vanguardia, los que estamos a la vista más de los demás. Yo siempre digo que a todos los chicos cuando voy a las escuelas, que recuerden que la democracia no es perfecta. Estamos de acuerdo en que tiene muchos defectos, pero es el mejor sistema de gobierno que se conoce. Cualquier democracia, por mala que sea, porque tenga todos los defectos que te va a hacer siempre mejor que un gobierno militar. Siempre. Desgraciadamente ahora tenemos que afilar más la puntería y tenemos que defenderla como podamos, como podamos, como sepamos, como fuimos ingeniosas para transitar los caminos al principio. Porque yo me acuerdo en el 76, en el 75, desgraciadamente yo empecé, que íbamos a golpear siempre la puerta equivocada. Siempre ahí no era. Siempre ahí nadie sabía nada. Y nosotras, yo, todas no, pero yo era una ingenua realmente que creía que el gobierno nos iba a defender. Hasta que me dieron en las narices y en los dientes. Yo siempre digo que la iglesia católica a mí me pegó en los dientes y me los hizo mover porque confiaba ciegamente yo en la iglesia católica que me iba a defender. Todavía lo veo a primatesta tratando de agarrarme las manos como contaron y que yo las zafé las manos y le dije que no. Yo le iba a reprochar y él me dijo voy a rezar por usted. No, yo no necesito. Yo me eduqué en un colegio católico. Yo sé rezar. Usted tenía que defender a la Grey, no rezar por la Grey. Y me fui porque la fila que yo tenía atrás ya estaba murmurando. Me van a linchar acá. Estaba en un colegio católico. Así que imagínense. No sé qué más decirles. Es agradecer a todos. La vice decana de la universidad está acá. Nunca jamás en la vida pensé que iba a tener un homenaje con el decano que me vino a saludar. No sé qué decirles. Lo único que les digo es que la lucha no terminó. Ni siquiera está mediando. Estamos empezando a tener los primeros resultados. Mañana va a haber un acto en la D2 a raíz de todo lo que pasó la semana pasada en Córdoba. Así que los que quieran que vayan allí a la mañana, a la tarde. Y el jueves vamos a retomar la ronda de Plaza San Martín. Ahí sí que me gustaría ver a muchos de ustedes. Porque va a ser una ronda ampliada, como les llamamos nosotros. Una ronda recordatoria, pero que va a ser con música. Porque si hay algo que los familiares hemos hecho, el nombre de los desaparecidos fue siempre actuar con alegría. Nunca permitimos que la tristeza o el dolor nos abrumen tanto como para no poder sonreír. Nosotros, los familiares, en esos treinta y pico de años hay millones de anécdotas, pero yo les cuento solamente una que nos...